Inédito Music, Mesty Beat N. Rivera, cantando para ti Solo me busca pa' eso Solo me llama pa' hacer eso Todo empezó por un beso Y siempre gozamos en ese son Solo me busca pa' eso Solo me llama pa' hacer eso Todo empezó por un beso Y siempre gozamos en ese son Dímelo papi Por la madrugada me busca Por la madrugada me llama Y lo hacemos sin control Y lo hacemos sin condón Por la madrugada me busca Por la madrugada me llama Y lo hacemos sin control Y lo hacemos sin condón Tú me dices que me quieres Tú me dices que me amas Pero eso es mentira Solo me quieres pa' la cama Démelo papi Tien la discoteca Tien la discoteca Soy una loca Y mis movimientos te provocan Hablan de mí Hablan de ti A las envidiosas les mando un kit Solo me busca pa' eso Solo me llama pa' hacer eso Todo empezó por un beso Y siempre gozamos en ese son Tú no sabes, bebé Solo me busca pa' eso Solo me llama pa' hacer eso Todo empezó por un beso Y siempre gozamos en ese son Démelo papi Por la madrugada me busca Por la madrugada me llama Y lo hacemos sin control Y lo hacemos sin condón Por la madrugada me busca Por la madrugada me llama Y lo hacemos sin control Y lo hacemos sin control Tú me dices que me quieres Tú me dices que me amas Pero eso es mentira Solo me quieres pa' la cama Démelo papi Yo soy, yo soy, yo soy tu adicción En cada pasión No caigo en depresión En cada acción Tú eres pa' mí Y yo soy pa' ti Siempre nos comemos papi Solo me busca pa' eso Solo me llama pa' hacer eso Todo empezó por un beso Y siempre gozamos en ese son Tú no sabes, bebé Solo me busca pa' eso Solo me llama pa' hacer eso Todo empezó por un beso Y siempre gozamos en ese son Démelo papi Por la madrugada me busca Por la madrugada me llama Y lo hacemos sin control Y lo hacemos sin control Por la madrugada me busca Por la madrugada me llama Y lo hacemos sin control Y lo hacemos sin control Inédito Music N.S.T.V.E.N.R.I.E.R.A. Cantando para ti Tú lo sabes, bebé Y lo hacemos sin control Y lo hacemos sin control